Una garita para el pase preferencial de adultos mayores y personas que requieren atención médica, además de más agentes en la aduana de México con Belice, ha sido la solicitud formal por parte de los empresarios afiliados a la Canaco Servitur, Chetumaltulún, debido a que los visitantes beliceños esperan hasta tres horas para cruzar la frontera. Lo que queremos es la fluidez de los beliceños con el apoyo de él, o sea, cuando hay alguna situación, inmediatamente nos apoyamos con él y inmediatamente hay respuesta y vemos lo que se pueda solucionar a través del consulado. Sí, bastante bueno. No hemos tenido quejas, ahorita nada más es el tema de migración que se está atendiendo, vemos que haya mayor fluidez, o sea, estamos haciendo la solicitud, la petición de que haya más agentes para que pueda cruzar la gente más rápido, no haya tanta espera de dos a tres horas. Juan Jaime Minguer Cerón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, dijo que se han coordinado para hacer la solicitud formal al cónsul honorario de Belice en Chetumal, Luis Montero, el cual fue ratificado en el cargo. Yo creo que ya pronto ya lo veremos y que nos va a ayudar que haya más fluidez de beliceños, o sea, ya no vamos a hablar de 25 mil, podemos hablar de mucho más, es lo que queremos, ¿no? Porque ellos abonan nuevamente, como lo he dicho, y ahorita para el buen fin, ellos son uno de los que les encanta este programa del buen fin. Se espera que la respuesta se dé antes del periodo decembrino, toda vez que en esa fecha hay mayor llegada de beliceños a Chetumal, medida que además permitiría alcanzar las cifras de visitantes de esa nación en la capital de Quintana Roo, reportadas antes de la pandemia por el COVID-19. Para Notivision, Rosy Dorado.